Hola, cariño. ¿Qué haces aquí? Sorpresa. No hacía falta que vinieras, cariño. ¿Y perderme este momento? De eso nada. Bueno, ¿cuál ha sido el veredicto? El abogado dice que puede... rebajar la condena a cinco años. Y cumpliré dos. ¿Dos años? Sí, dos años. George, no podrá esperarte tanto. ¿Browneas? ¿No vas a esperarme? ¿Qué dices? Solo... me quedan dos años de vida. No miro pa' atrás, tira frente, pete, pete. No miro pa' atrás, tira frente, pete, pete. Aparecer, padecer, sequías, milaguras mentales A veces quiero quererme, pero no puedo, puesto que no me sale rentable Somos muñecanes, retos envirables, retos fiables Mírame, mírale, mírate, te, 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 corren, si vengan las TNP Sirven mi ferri, fea sin fer, pincel, andré, ya no quieren ni verme No quieren ni verme Porque sabes que este ruido es propio Porque sabes que este ruido es propio Yo lo saco a mi adentro, revento mi cuerpo, entre mi concepto Ya vos voy calibrando, aligerando, liberando, nivelando el concepto Gracias y respeto, tres, dos, el primer elemento Si Dios me escuchara yo estaría muerto, así me siento Nadie escapa de mi feeling less, en la pared, pared, cae porque ven que he muerto Mientras tocaba encima yo ponía mil veces, lo que traiga la corriente es fe Porque el tiempo, ya te cuento, quítemelo puesto, déjamelo justo Que lo vio y yo lo gano porque me la busco y punto Si a Poisis también yo sentié una pequeña 9-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-1-8-8-7-8-8-6-8-7-9-8-7-7-7-7- effort- Cred accused Isisselado, tú dira imna que no quiere quitar, no quiere quitar, la ciudad, bueno, forma parte de lo que estamos clavados.